Soy calentano señores y muy contento quiero cantar A las mujeres bonitas que son muy sinceras y saben amar Soy calentano señores y muy contento quiero cantar A las mujeres bonitas que son muy sinceras y saben amar Soy de la tierra caliente donde los hombres saben respetar Y si tengo algún problema como guerrerense me la hace rifar Soy de la tierra caliente donde los hombres saben respetar Y si tengo algún problema como guerrerense Me la hace rifar Ay, 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 señores soy calentano Soy de la tierra caliente y me siento contento de estar descansando Ay, 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 señores soy calentano Y con orgullo lo digo por eso feliz Bailo este zapateado Soy de la tierra caliente, soy hombre valiente o macho de verdad Y al estilo de guerrero me rifo la vida en cualquier lugar Soy de la tierra caliente, soy hombre valiente o macho de verdad Y al estilo de guerrero me rifo la vida en cualquier lugar Me gusta agarrar Me gusta agarrar la banda y con una guacha ponerme a bailar Y cuando estoy en ambiente también como a todos me gusta pistear Ay, 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 señores soy calentano Soy de la tierra caliente y me siento contento de estar descansando Ay, 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 señores soy calentano Y con orgullo lo digo por eso feliz Ay, 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 señores soy calentano Ay, 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 ay Gracias por ver el video.